Lo que pasaba esta mañana también en parte de la capital mendocina, mucha gente acercándose a comprar dólares, colas, ya antes de las 8 de la mañana ya había gente. Este fue el panorama en la puerta de una de las casas de cambio que está ubicada en la calle San Martín. De hecho, incluso desde antes de que abriera ya había personas esperando. Sí, vamos a compartir la nota que hacía esta mañana nuestra compañera Marcela Navarro. Tiempo a la fecha, mucha incertidumbre, mucha incertidumbre. No, la gente yo pienso que no sabe para dónde ir. Y en su caso por eso viene a comprar dólares. Sí, los pocos ahorros que uno tiene guardarlos en dólares porque el peso se va devaluando día a día. Entonces es una forma de poder ahorrar algo. La verdad que no se entiende nada. Realmente es como si no tuviéramos un gobierno, no tuviéramos nada. Estamos como a la deriva. Eso es todo lo que puedo pensar. ¿Por qué te refugias en la compra de dólares? Porque es la única forma de mantener el ahorro. Lo que pueda vengo y lo compro. Todos los meses, si me sobra algo, vengo y lo compro. Yo pienso que a nosotros los argentinos nos falta mucha personalidad para esto. No tenemos personalidad. Cualquiera viene y hace lo que quiere. ¿Cómo cree que puedo ver el país? Cada vez estamos peor. No hay solución acá. Acá la única solución que hay es cambiar todos los políticos. Pero no se puede vivir en un país así. El pensamiento de todos los chicos que están estudiando. He escuchado a muchos y se quieren ir del país. Es una vergüenza. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué futuro ves? Que nos estamos convirtiendo en Venezuela. Gente con ganas de trabajar, pero no se puede. Yo pienso que la situación que estamos viviendo en este país ya hace más de 3 o 4 años que está muy grave. Y no lo hacemos porque sobra el dinero para venir a comprar dólares. No sobra el sueldo. Al contrario, no nos alcanza el sueldo para poder comprar dólares. Y hay que hacer esto, el puré. Que comprar dólares, revender y poder mantenernos. Aunque sean unos pesos, para todos nos suman. Aunque sean 4.000, 5.000 pesos que nos llevamos haciendo la reventa del dólar, nos sirve. Nos vamos a hacer peor que Venezuela en este país. Y con la clase de dirigentes que tenemos, peor que Venezuela. Yo tengo 73 años. Gano 35.000 pesos por mes. ¿Sabes qué tengo acá? Media para vender. Ságanme a rebuscarme la. No estoy esperando un plan, no estoy esperando nada. Bueno, y vamos a ver imágenes de lo que está pasando ahora en esa zona del microcentro. Porque la fila continúa. Fíjate la cantidad de gente que hay esperando. Avenida San Martín, entre Espejo y Paseo Sarmiento. Frente a esta importante compañía financiera, muchísima gente esperando para poder comprar dólares, principalmente, contando lo que muchos hacen. Compras un valor y vendés a otro. Exactamente, compran en el oficial, venden en el paralelo y con esa diferencia hacen la pequeña bicicleta como está haciendo el Rod y la seña. Y una cuestión de la que hemos hablado ya en múltiples oportunidades, bueno, esto está pasando en este momento en esa casa financiera de la calle San Martín, pero es una realidad también mostrar esa fila que ha estado muy nutrida a lo largo de toda la mañana. Desde antes de las 8 de la mañana, ya la gente, no solamente en este lugar, sino también la gente tratando de comprar como pueda, 100, 200 dólares, lo que te vendan, lo que te alcance, en fin, para ingresar en este circuito. En este, compras un valor y vendés a otro, muchos tratando de ganarse 5.000, 6.000, 7.000 o un poquito más según las distintas publicaciones y lo que se ha difundido en el último tiempo. ¿Cuánto podés llegar a ganar respecto a esta bicicleta financiera? Comprás a un valor y vendés a otro. Esto está pasando en Avenida San Martín, entre Paseo Sarmiento y Espejo, en plena Ciudad de Mendoza. Nuestra cámara que puede justamente observar en vivo lo que está ocurriendo a esta hora.